hola hola a todos que tal estáis grandullones que tal amigos como estamos bueno pues aquí os estoy enseñando una cosa muy chula muy chula muy chula como veis en el vídeo esto es lo que nos enfrentamos todos los años todos los años los agricultores que sembramos flores o hortalizas nos enfrentamos a la historia macabra y jodida jodidamente tenemos nosotros mira y veis comido no las flores no está comido totalmente uy perdón tenía puesto bueno pues veis lo que hace el gusano verde el gusano negro y los gusanos especiales como es la tuta o la mosca verde una mosca verde que hay chiquitita la piscila esa mierda lo que vale de las flores esto que está bien y esto hay que pinzarlo por aquí está la ruina que nos enfrentamos todos los veranos ahí está bueno pues fui esta mañana a preguntar por el producto para eliminar el gusano este gusano perforado el gusano es que son varios aquí hay de todo sabe que hay gusano verde gusano negro o sea orugas aquí hay de todo que pasa cambiar el producto yo he querido fui esta mañana al almacén donde compramos los feitos sanitarios y nos dijo que había venido un producto nuevo bueno perdón que va a entrar un producto nuevo esta semana que dice que está dando un resultado brutal dice que no lo ataca a la polilla no lo ataca en sí a la polilla pero si ataca a lo que es el gusano a todo tipo de gusano que destroza destroza totalmente los los joyos de las flores para que veáis en lo que hace mira lo destroza literalmente mira a ver lo convierte los tratados y los trabajadores no destroza totalmente hay que pinzarlo por aquí y estaba ahora ya no vale no la podemos sacar nosotros no la podemos vender no se venía un producto ecológico un producto totalmente controlado por la comida europea y pues dice que es algo cariño yo he querido por hecho que encuentren conocimiento y quiero decirlo porque nosotros la comida europea nos controla una barbaridad una barbaridad por no decir una exageración brutal titánica el producto de los químicos entonces nosotros iniciamos una química ecológica totalmente una química bastante buena una química saludable que dura tres días es una química que por la verdad que favorece el medio ambiente lo único que elimina estrictamente es el producto y a las 72 horas desaparece literalmente desaparece no queda rastro entonces hay que controlarlo en fin amigos esta es la historia que os quiero decir vale para que veáis lo que sufrimos nosotros los agricultores los productores de productos de productos floricultura y el tema de la horticultura bueno amigos este es el vídeo espero que lo sepáis que tenemos un control excesivo en la agricultura para que otros países lo metan para que otros países que vienen de por ahí de otra parte del mundo traiga productos que aquí están prohibidos lo echen por otro lado vale para que lo sepáis amigos para que lo sepáis la mala hostia que nos entra a nosotros cuando meten productos de otros países y a nosotros nos den por culo bueno amigos ya sabéis mascarilla confinamiento esperemos que no salud mucha salud mucha salud mucha salud y sobre todo prudencia y seguridad amigos la seguridad es importante para que esto no aguante amigos pues ya sabéis salud a punta pala y prudencia hasta otra adiós